Hola, bienvenidos a Estudios 5 a 8 En este nuevo video vamos a ver como cepillar una tabla con herramientas manuales para dejar las 6 caras planeadas lisas y a escuadra a 90 grados Esta es una tabla tal cual sale del depósito un cedero puerto asís este es el lado como más feo del bloque el lado afuera por aquí lo cortó la sin fin y lo vamos a dejar perfectamente plano está un poco más ancho, más grueso de un lado que del otro este lado está mucho más grueso que este y pues eso va a hacer que sea una cepillada un poco fuerte físicamente porque hay que quitar bastante madera de un lado pero es un trabajo que disfruto y creo que para quienes no tienen o no quieren comprar las dos máquinas que hacen esto la planeadora y el cepillo dos máquinas necesarias en un taller de producción pero que en un taller pequeño es costoso y es difícil tener vale la pena hacerlo con herramientas manuales ¿Qué se necesita para planear una tabla de estas a mano? pues básicamente se necesita una herramienta como esta este es un banco de carpintería y en este banco vamos a prensar el trabajo una vez la tabla esté asegurada aquí vamos a usar el cepillo que en un video anterior restauramos y afinamos con esa misma cuchilla que afilamos para ese video y con él, este es un cepillo Stanley número 7 vamos a hacer casi todas las operaciones necesarias para las testas vamos a usar un cepillo más pequeño un cepillo conejito o cepillo de bloque es un cepillo de ángulo bajo pequeño que puedo coger fácilmente en la mano para cortar los... las testas de la madera un poco de vocabulario que ya hemos empezado a usar una tabla como esta tiene dos caras estas que son anchas y largas son las caras, esta cara y esta cara y dos cantos los cantos son estos bordes los bordes donde la veta, el hilo de la madera va en esta dirección este es un canto y este es otro canto de ahí el nombre de una de las operaciones que vamos a hacer que es cantear cantear es hacer que un canto quede recto y luego a 90 grados de una de las caras o de las dos caras y finalmente la parte de arriba de la madera esta donde así viene la veta estas son las partes donde termina el hilo de la madera así se llaman las testas vamos a comenzar por la cara en este caso esta tabla la miramos a ver como está esto está más o menos recto esto está más o menos plano esta cara ya se ve un poco torcida está más alta de este lado que de este lado es decir que está un poco chueca tiene twist y además está un poquito cóncava se puede sentir solamente poniéndola aquí en el banco ya se ve como va a ir entonces lo primero es asegurarla vamos a ver como usar algunos dispositivos aquí en el banco para asegurar la tabla y luego con el cepillo vamos a aplanar esta primera cara revisándola a menudo con esta recta esto lo hice aquí en el taller es un flor morado una tabla larga de flor morado que usando la garlopa esto también se llama garlopa es un cepillo grande a los cepillos grandes como este número 7 o especialmente como este que es un número 8 este es el número 6 perdón y este es un número 7 se les dice garlopa usando este cepillo aplané este lado que es mi cara de referencia mi canto de referencia que uso para mirar como está la tabla que estoy cepillando y dos palitos que también están rectos estos los hice de dos colores son uno de zapán con flor morado no, con cedro encima y el otro solamente de zapán uno un poquito más alto que el otro ambos tienen los los cantos paralelos y están rectos así puedo mirar también en que estado está mi tabla les vamos a acercar un poco la cámara y vamos a ver como asegurar el trabajo y como empezar a cepillar para asegurar la tabla aquí al banco vamos a usar esta prensa esta es una prensa que se aprieta aquí contra la pata y a la que le vamos a poner un dispositivo muy sencillo es una tablita en un ángulo de 90 grados que se aprieta aquí en la prensa y contra eso puedo asegurar mi tabla esto queda bastante apretado no se va a mover y del otro lado voy a usar una tabla que tiene una muesquita una muesquita en forma de una muesquita de 90 grados me traigo por aquí esto una colita de pescado le hice esta la puedo ajustar seguro que más o menos a una distancia donde puedo agarrarlo ahí y esto lo agarra para que no se mueva en las otras direcciones tengo una un poco más grande que a veces uso notablas muy grandes esta y esto la puedo usar incluso también esta grandota la agarra un poco mejor por lo que es tan tan grande y tiene esas muestras tan grandes y uso este perro este dom esto es un dispositivo muy sencillo que se prensa en el banco y mantiene ya cualquier cosa agarrada con un hueco que está ahí en el banco ya estando esto prensado lo primero que hago ya habiéndola visto es poner estas dos tablitas así pongo la más alta la que tiene dos colores allá en la parte de atrás y la otra que en la parte del frente esto exagera cualquier twist aquí veo que la parte derecha está un poquitico más alta pero no es mucho y ya con eso puedo entonces empezar a cepillar voy a voy a empezar revisando como está la cuchilla pongo pongo la suela del cepillo a ver que la pueda mirar y saco la cuchilla ahí está bastante proyectada la ajusto moviendo esta palanquita de manera que quede centrada aquí la puedo ver y me interesa que corte muy agresivamente voy a hacer esto voy a tratar de hacerlo de una manera eficiente entonces voy a comenzar cortando a través del hilo el hilo está así la tabla está puesta de manera que el hilo vaya en esta dirección y voy a cortar así primero para ver un poco cómo se comporta y así voy a hacer cortes muy gruesos sin que se me rasgue la madera todavía le puedo sacar bastante más esta cuchilla aguanta cortar bastante más vamos a ver ahí veo que está cortando ya por el centro y voy la madura contra el hilo ahí ya está cortando bastante recto tengo que revisar a menudo para eso uso mi recta pero yo creo que esto ya está muy cerca puedo sentir incluso que está cortando de lado a lado excepto aquí en el puro bordecito miro acá tengo una luz allá al fondo para ver donde se ve luz alcanzo a ver un poco de luz y voy a marcar con un lápiz donde necesito cepillar más si necesito cepillar en esa zona que marqué con el lápiz voy a cepillar con el hilo hacia allá a ver que tal bien está cortando voy a sacar bastante en esa cuchilla todavía vamos a ver así ahí vamos cortando entonces voy a quitar solamente donde más que con el lápiz vuelvo a revisar aquí en el centro todavía aquí en el centro y hacia allá no veo luz le voy a dar una última pasada en diagonal porque aquí en diagonal también debe cortar de lado a lado eso hace que me asegure que ya está planeada por este lado con mi cepillo más largo voy a darle una última pasada con el hilo para dejar la superficie un poco más bonita y ya voltearlo para trabajar sobre el primer canto esas dos se suman haciendo esto sumo particularmente listo yo veo que esta esta cara ya está lista aquí alcanzo una lucecita que voy a dejar de aquí en adelante voy a darle una pasadita con este cepillo y esto está cortando suave delicadamente así que no necesito ni siquiera darle mucho y no voy a cambiar la superficie que ya tengo que está incluso ya bonita no le he pasado suave ya el cepillo número 4 pero ya la superficie está bastante bonita de pronto ni siquiera requiere liga ahora sí ya estuvo y lo siguiente es trabajar un canto voy a marcar esta superficie con un lápiz para saber que esta ya es una cara plana que puedo usar como referencia entonces el primer canto que voy a hacer va a ser este canto del lado delgado de este que es más delgadito acá que acá y es más delgado que este entonces voy a marcar aquí con ese simbolito que me gusta lo vi en un libro y por eso lo uso y ahora voy a usar esta misma prensa para poner la tabla sobre el canto y para eso uso este deslizador con otro perro agarro un lado de la tabla la apoyo y la llevo hasta la prensa donde la agarro contra la pata esto queda muy bien asegurado de ahí no se me va a mover y con el cepillo empiezo a hacer el mismo proceso aquí necesito asegurarme de dos cosas de que esté plana y de que esté a 90 grados de esta cara que tengo como referencia voy a comenzar quitándole esas marcas de la cerradera eso con este cepillo sale bastante rápido ¿cuál es el truco al cepillar? al entrar a la tabla hay que hacer fuerza adelante en mi caso con la mano izquierda yo soy derecho y esa presión la voy soltando a medida que avanzo y al final estoy haciendo fuerza solamente con la mano de atrás y este es solo apoyo en el canto también puedo agarrar el cepillo así y tengo a veces un mejor soporte si ya está plano por lo menos en esta dirección podemos comprobarlo con la recta no tiene luz y con una escuadra vamos a ver cómo está respecto a este este lado está un poco más arriba del lado derecho a lo largo de toda la tabla para eso voy a usar la gargota grande la voy a apoyar solamente de ese lado y voy a cortar solamente del lado derecho como esta está afilada con la cuchilla plana puedo hacer eso tranquilamente con la otra simplemente podría inclinar el cicillo un poquito con la otra gargota puedo hacer un corte más agresivo eso y ahora uno completo me voy a quedar una montañita en el centro como está pasando ahora tengo que sacar una del grueso de toda la tabla ahí ya se va acercando haciendo fuerza parejo de izquierda a derecha y de adelante a atrás listo revisemos todavía está un poquito más alta del lado derecho ya tengo esa tendencia y sobre todo aquí al inicio no es mucho es una pizca de milímetro entonces lo vamos a hacer aquí quitándole un poquito de ese lado otra vez una bicicleta y volvemos a mirar listo ya tenemos una cara y un canto de referencia entonces este canto lo marco aquí con una seña que me indica que ya está recto y que está referenciado con esta cara ya puedo bajar la tabla y trabajar sobre la otra cara este va a ser un trabajo enérgico porque hay que quitar bastante madera de uno de los dos lados para asegurarme de cortar recto necesito marcar esto con un gramil el gramil es esta herramienta es una herramienta que permite hacer una marca con esta puntilla con esta punta a una distancia fija de un borde que se cuadra con esto entonces voy a usar el gramil para marcar el grueso de la tabla alrededor de toda la tabla para poder marcarlo bien necesito quitar este borde feo sucio del depósito solamente para que se vea mi marca no me voy a preocupar porque me quede recto solamente porque esté un poco más limpio y así yo pueda ver la marca que voy a hacer estaba cortando contra el hilo y ni aún eso estaba quedando muy feo porque el cepillo está bastante bien afilado entonces ya teniendo estas caras siempre sobre la misma cara de referencia que es esta que ya tengo marcada apoyo mi gramil tomo la medida de la parte más angosta de la tabla que es esta y la hago bien pegadita porque no quiero tener que cepillar demasiado más de la cuenta listo y apoyando el gramil marco ese grueso alrededor de toda la tabla la mejor manera de usar el gramil si yo soy derecho es apoyándolo desde la derecha teniendo la parte plana apoyada del lado derecho de mi cuerpo porque mi mano tiende a moverse así hacia adentro no hacia afuera es más fácil hacer esta fuerza para asegurarme de que siempre esté pegado al canto donde necesito que esté pegado y aquí hago la siguiente marca y en el canto que está recto también marco otra vez con mi gramil ya quedó la marca alrededor de toda la tabla y ya veo la cantidad de trabajo que tengo con este cepillo aquí se puede ver la línea la línea que marqué donde aquí se puede ver la voy a reteñir con mi lápiz para que se vea mejor aquí aquí esto muy fácilmente meto el lápiz en la ranura y marco toda esta manera me toca quitarla con el cepillo para que quede del mismo grueso de la parte más angosta de la tabla que es esta aquí se puede ver la misma línea como de un lado está mucho mucho más delgadito que del otro aquí está mucho más angosto y aquí me toca quitar casi un centímetro eso es una señora cepillada vamos a ver cómo nos va entonces vuelvo a apoyar la tabla aquí la voy a llevar atrás contra mi cola de pescado y lo voy a asegurar ahí en el mismo sitio ahí está la cola de pescado aquí meto mi tablita con la prensa del banco y del lado el que tengo que quitar mucho es este lado que está acá entonces voy a empezar cortando en la dirección del hilo yo voy a cortar bastante de aquí al centro a este lado también tengo que quitar mucho más que a este lado de hecho lo voy a empezar por ahí voy a empezar cortando contra con la cuchilla bien afuera poniéndole sobre esta esta primera parte de acá ahora note mi posición tengo las piernas ligeramente flexionadas la pierna izquierda adelante y la pierna derecha atrás la altura del banco este banco está pensado para cepillar por eso esta altura está más o menos a la altura en que con el brazo descolgado me llega más o menos al meñique a la parte de arriba del meñique donde se conecta con el torso y eso permite que al cepillar la fuerza la haga sobre todo con el cuerpo con el estómago con la espalda con las piernas y no con los brazos y los brazos están prácticamente quietos ya me ha bajado bastante pero todavía falta bastante más acerquemos esto a la cámara para ver cómo va ya está muy muy cerquita este es un lado aquí se puede ver la línea y aquí está el lado más angóstico falta ese último milímetro ya para terminar de dejar esa cara plana entonces voy a darle unas pasaditas todavía con esta garlopa con este Stanley número 6 y luego me paso al Stanley al Veritas Jointer al número 7 número 8 número 7 es este entonces un par de pasadas voy a seguir dándole en diagonal un par de veces y esto lo debería haber hecho mucho más alrededor del proceso es un error no lo he hecho voy a revisar con mi recta afortunadamente está bien aquí está un poquito más alto en las esquinas voy a marcar con un lápiz aquí y voy a arrancar por ahí con este entonces está un poquito más alto y eso es fácil lo soluciono aquí así y otra vez aquí en esta esquina le doy marco en el centro para asegurarme que estoy quitando esa concavidad aquí lo que me da la pista es la luz necesito hacerlo en este sitio que estoy contra la luz ahora sí listo ya quedó esta cara ya la pude revisar entonces le voy a hacer otra vez una marca que me indique que esa cara está plana pero quiero diferenciarla de la marca que indica que es la referencia que es esta y esta entonces voy a hacer una marca aquí en el centro voy a pasarlo por la sierra apoyando el canto que ya sé que está recto y luego lo vuelvo a planear del otro lado listo ya tenemos entonces la cara cortada de manera que está rectica y vamos a quitarle las marcas que le dé a la sierra que no son muy bonitas pues ahí sí que le hacemos estas de acá pero saben que no quedó feo está bueno el disco no cortó mal lo voy a pasar después una pasadita con el cepillo solo para quitar las marcas de la sierra suavecito y de nuevo corteo contra hilo o sea así la diferencia va por allá con este canto ahora sí listo y ahora si quiero mirar contra esta cara cómo está mi testa si está recta o no claro que no está cortado un poco chamonamente nuestra sombrilina y de otro lado apoyando contra la misma cara de referencia ahí está voy a cortar un montón listo ya tengo ahí mi marca de hasta donde tengo que cortar está bastante chueca pues aquí está la marca y al otro lado lo mismo aquí está la marca y lo voy a parar aquí con mi prensa y lo voy a cepillar con mi cepillito pequeño con mi conejito este me permite abrirle la boca fácilmente sacar bastante la cuchilla y voy a empezar aquí tengo que cortar más allá no voy a salir porque se me puede reventar allá se me puede rasgar voy a cortar de este lado y ya puedo intentar hacer mi corte completo como lo hago con la carlopa para sacar una sola viruta que me permite que ya lo tengo completamente recto ya está listo una desde el lado de allá para cepillar esa esquinita y antes de salir lo levanto que quiero decir con que se me rasgó por cepillar hasta el fondo ahí miren lo que pasó aquí esto esto fue por dejar que el cepillo saliera por acá entonces hace esto que acaba de hacer con el dedo revienta esa madera ahí no hay nada que hacer ahí me tocaría cepillar otra vez este canto para quitar eso pero no lo voy a arreglar y finalmente la otra testa esta testa ya quedó fíjense la línea ya no está acá está completamente recta y al otro lado tengo que hacer lo mismo igual que este lado tengo un montón de madera que quitar pero con el cepillo conejito y bien proyectada la cuchilla bastante afuera la cuchilla no es una labor difícil y no es una labor lenta tampoco fíjense que refirió bastante la testa pasada bueno muchas gracias por acompañarme en este nuevo video y aquí en estudio 5 a 8 donde vimos como cepillaron la tabla es las un repaso rápido del procedimiento donde lo primero que hicimos fue mirar la tabla como estaba mirarla por un lado mirarla por el otro mirar ambas caras y estudiar como estaban y pusimos un tope que nos ayudó a cepillar este prensado aquí en el pan listo y al otro lado pusimos una cola de pescado que y aquí al otro lado pusimos una cola de pescado que es este que es este palo con una muesca que se pone para agarrar el otro lado de la tabla que se hace pillar en un banco como este o en otros estilos de banco que tienen huecos en la tabla para meter perros como este que estoy golpeando la magia de este perro la magia de este perro es que tiene esta forma entonces al martillarlo entra así en un hueco recto y queda acuñado contra el hueco luego para sacarlo lo golpeo por este lado eso lo endereza y sale más fácilmente agarré la tabla con esta cola de pescado con este perro aquí en el banco contra la tapa de mi banco y la primera cara la arreglé cepillando contra el hilo cepillando si esta es la tabla cepillando en esta dirección así cepillando en las diagonales y cepillando con el hilo en esta dirección también una vez estuvo lista esta cara verificando con mi recta que estuviera perfectamente recta así y así puedo pasar a el primer canto hago una marca sobre la cara aquí que indica que esta es una cara de referencia y la hago contra este canto y luego monto la tabla verticalmente en el banco y con el mismo cepillo arreglo esta cara me fijo que quede recta en esta dirección de nuevo con mi recta y también que quede a escuadra de esta cara ¿cómo verifico eso? con mi escuadrita simplemente la pongo así de manera que pueda verificar que esta cara esté a escuadra de este canto estos dos se vuelven mis caras y canto de referencia entonces le hago una marca al canto aquí esta marca es la que vi en un libro y me gustó hacerla entonces hago esta y esta e indico que estas dos son mis caras de referencia luego volteo la tabla y aplano esta para aplanar la segunda cara primero con un gramil hago una marca de donde va a quedar el grueso de la tabla el gramil es esta herramienta es una herramienta muy sencilla simplemente simplemente tiene una puntilla a un lado y una referencia aquí al otro con la que puedo apoyarla entonces marcando la tabla así con la cara más con la cara de referencia apoyada contra el gramil aquí esta es mi cara de referencia ahí está la marca apoyo contra esa el gramil siempre contra esa y marco y marco alrededor de toda la tabla cuál es el grueso con el que quiero que me quede y eso me deja una línea alrededor que va a ser la guía hasta la cual voy a cepillar una vez tengo las dos caras listas termino el último canto para trabajar menos y hacer este más fácilmente lo que yo hago usualmente es apoyando esta como lo hice aquí contra el tiento de mi sierra corto este lado si no tienen una sierra pueden trazar una recta ahí con un gramil largo o marcando varios puntos con la misma recta tiene un poquito más de de grado de dificultad de posibilidades de error pero es perfectamente posible y una vez tengo las dos los dos cantos rectos entonces reviso la testa con mi escuadra y con mi recta para montarla sobre el banco y igual que las otras asegurarme de que está recta viendo que no se ve ninguna luz aquí entre mi recta y la tabla espero que este video les haya servido que hayan aprendido mucho sobre cómo utilizar los cefillos de carpintería para realizar operaciones que de otra manera tocaría realizar con herramientas de banco costosa una planeadora o y un cepillo el combo de esas dos herramientas que en todo taller trabajan juntas primero la planeadora y luego el cepillo esta tabla ya está lista creo que la voy a usar para una cajita de té que tengo encargada y voy a comenzar pronto después de terminar el aparador Freddy y otro par de proyectos que tengo muchas gracias espero que hayan aprendido mucho sobre cómo utilizar los cepillos de carpintería y que nos volvamos a ver en el próximo video aquí en estudio 5 a 8 de esos comentarios en el video suscríbanse al canal y más o menos cada mes cada cuatro semanas estaremos publicando videos nuevos